Eduardo Loyo Maza, quien hasta hace unas semanas estaba al frente de la Coordinación Regional de la Estrategia Microrregiones de la Sede Sol, se apuntó para buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local. Agregó que está preparado para ocupar este cargo de elección popular, sin embargo mencionó que será respetuoso de los tiempos. Claro, mira, por supuesto, la convocatoria la emitió el partido el día de ayer, que es una convocatoria en donde el Distrito 2, que hoy cabecera Cotuztepec, que es un solo municipio, efectivamente marca que va a ser por asamblea de delegados. Y que el próximo viernes sea la inscripción de quienes aspiren a ser candidatos. Yo te quiero decir que en mi caso, por supuesto, que aspiro y que estoy preparado para ser, pero que también voy a esperar, porque hoy por hoy, como el partido nos está marcando y de acuerdo a como la misma ley electoral nos los marca y nos rige, hoy el 50% tienen que ser mujeres y el 50% hombres. El PRI va a postular a 13 mujeres y 12 hombres, son 25 distritos. Entonces tenemos que esperar en el Distrito de Cotuztepec, hasta ahorita no se ha dicho si va a ser para hombre o va a ser para mujer, pero por supuesto que si es para hombre, pues ahí estamos nosotros para que se den los próximos días y poder llenar los requisitos que marca la convocatoria para poder ser. Yo te digo que no es una cuestión de ocurrencia, para parecer hay que parecer, yo estoy preparado para ser y por supuesto que voy a esperar a que se lleguen los tiempos ahorita en el partido, que ya está la convocatoria, para que una vez que ya se defina si va a ser para hombre o para mujer, podamos dar el paso siguiente. Y es que vale la pena comentar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos políticos deben dar el 50% de las candidaturas a las mujeres, esto para cumplir con el principio de equidad de género. Además que fue apenas este martes cuando el Comité Directivo Estatal del PRI emitió la convocatoria, la cual establece que la fecha para el registro de los aspirantes será el próximo 19 de febrero y que en el caso del Distrito 02, la elección del candidato será por convención de delegados. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo. Gracias.